Alejandro, su turno. Bien, bueno, no voy a perderme más en el tema de lo de Monsampro. Yo creo que los ciudadanos conocen las posiciones. Y desde luego, si no se preocupen, repito, que vamos hasta ahí. No tengo usted la menor duda. Con respecto al tema de las inversiones en los colegios. Es decir, primero, voy a retomar primero el tema del centro comercial. Es decir, lo que yo he trasladado, es decir, aquello se aprobó en su día. Y ahí hay poco que debatir. Hay poco que debatir. Es decir, se aprobó, se le dio paso y estos señores van a comprar eso y punto. Ahora, la duda que yo planteo es, que usted no me la puede aclarar porque no lo sabe, porque a nosotros ya se ha perdido el control sobre esos terrenos. Es decir, quizás nos hayamos equivocado. Es decir, quizás nos hayamos equivocado todos cuando se potenció un centro comercial y desligándonos completamente de él. A lo menos tendríamos que haber tenido más posibilidad para influir en esa gestión. Y lo que vengo a reafirmar, lo que me reafirmo es que ya hemos perdido todo ese control y con esa opción de compra y con ese dinero que va a recoger Morón Núcleo Urbano, no sabemos lo que se va a hacer. Aquí he trasladado el PSOE que ojalá se invierta en ese centro comercial y ayude a rivalizar el comercio en Morón. Que también, claro, que ahí también hay mucho que hablar. Porque en el centro tenemos problemas, no solo ya en el centro comercial de Morón Núcleo Urbano, sino que en el centro de Morón tenemos también problemas. Son muchos los locales que se han visto obligados a cerrar. Entonces no vamos a decir que no intentan, no intentan. No, no, lo que quiero decirle es que no intente decir algo que yo no he dicho. Digo, usted, no, no, yo es lo que transmito. Es decir, que nosotros ha perdido todo el control. Y confío en que al final ese centro comercial no termine como el balme, donde, que se me ha olvidado decirlo, donde la propuesta que hay es construir vivienda, más vivienda. Un espacio público, al final hay unos señores que se enriquecen con ese espacio público. Con respecto al tema de las inversiones, lo que yo digo es que el tema del mantenimiento, que si realmente fuésemos serios, es que nos quedábamos sin presupuesto. ¿Le queda usted alguna duda sobre eso? Es que nos quedábamos sin presupuesto. Y ahora, el tema de la construcción del colegio. La construcción se construyó, se adelantó ese dinero, y la Junta se lo terminó pagando, ¿no? Porque eso es una obligación de la Junta. Y si nosotros terminamos haciéndolo a la Junta, lo que tiene que hacer la Junta, pues mal vamos, ¿no? Porque si no somos capaces ni siquiera de hacer lo que nos corresponde, ¿cómo es que hacemos lo de los otros? Que si en un momento dado habría que darle prioridad a la construcción de ese colegio, me parece muy bien. Pero después habrá que reclamar a la Junta ese pago. Y si puede ser ese pago con intereses, como hemos hecho y hemos aprobado con el tema del hospital. Es decir, el hospital, durante un tiempo, nosotros hemos estado pagando lo que es el hospital y que nos lo correspondía. Y le hemos reclamado a la Junta Andalucía. Y confiemos que más pronto que tarde nos devuelva ese dinero como hizo con esa hija. Con respecto al tema del gimnasio, el gimnasio ahí está parado, por desgracia. ¿Por qué está parado? Usted dice que lo está construyendo. Lo está construyendo pero no lo está pagando, que es el problema. Cuando las cosas no se pagan, cuando realmente de lo que se dice a lo que se puede hacer, pues resulta que hay un trecho. ¿Qué es lo que pasa? Que el constructor le dice, bueno, hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado porque yo necesito cobrar. ¿Cuánto hay pagado de ese gimnasio? Si me está reconociendo y me está diciendo que realmente no tenemos dinero para lo que es el mantenimiento de nuestros colegios ni el mantenimiento de nuestros espacios públicos. ¿Me da usted la razón? ¿Qué habrá que hacer? Pues habrá que hacer una gestión seria. Y un poco por introducir la última moción que se presentó, la moción de recorte. Es decir, todo lo que está pasando, es decir, Morón no tiene... Las soluciones locales, es decir, Morón se va a salvar en la crisis, eso no vale, eso no va a servir. Y la crisis de centro comercial viene pareja a la crisis del sistema capitalista, a la crisis que estamos padeciendo. Y nosotros presentamos una moción, primero, porque nosotros siempre, y hemos hablado claro, que los parches que el PSOE ha traído a Morón, los parches que el PSOE ha puesto sobre la mesa a nivel nacional con el famoso Plan E, los famosos planes Proteja, pues esos parches al final el PP, por desgracia, los ha terminado de rematar. Que incluso haciendo el mejor uso posible de esos fondos, el problema de la crisis se hubiera paliado de forma significativa en Morón. Lo dejamos allá. Pero lo que está claro es que si esos fondos llegan, si esos tristes parches llegan, lo mínimo que puede haber hecho un equipo de gobierno es escuchar a su pueblo y reinvertir ese dinero, reinvertir ese dinero, pues para que esas personas que hoy por hoy van a pasar, la verdad, algunas navidades bastante precarias, pues lo hubieran podido haber aliviado. Es decir, que hubiera un reparto de ese dinero para el tema del empleo, que es que no lo ha habido y eso lo saben todos los vecinos. Pedro Ortiz. Bien, bueno, ya creo que lo dejó bastante claro nuestro portavoz Juan Manuel Rodríguez con el tema de las mociones, que en ningún momento nosotros hemos pensado hacer política de estas dos mociones que su contenido es muy fácil y muy sencillo. Pero usted decía del entorno de San Miguel y tal. Nosotros los especificamos aquí, en su parte derecha y colindante con la Plaza de la Soledad y el Castillo, que eso es lo que realmente está deteriorado. Los demás lo ponemos en valor y sabemos que se han hecho actuaciones importantes. Sabemos que se han hecho. Aquí lo que ocurre es que son mociones que presenta el Partido Socialista, ya se lo dijo. Ustedes por una parte dicen que no presentamos propuestas. Cuando presentamos propuestas resulta que es política. Pues no, los que estáis politizando precisamente el tema de estas mociones sois ustedes. ¿Estáis politizando este tema? Cuando son cosas tan sencillas, tan sencillas que dos espacios tan importantes en Morón como es la estación de autobuses y como es esa parte del entorno de San Miguel presenten un estado de deterioro y lo que pedimos prudentemente es que se adopten las medidas oportunas o se libren las cantidades presupuestarias correspondientes para que sea decente ese tema. Pero es más, esto lo hemos presentado vía moción, pero otras muchísimas veces, no solamente esto, sino otras cosas, las presentamos vía ruego. Usted sabe que en todos los plenos hay muchos ruegos y muchas preguntas. Yo de los ruegos es que no veo ni que tomen ustedes nota. Y a veces pues tenemos que decir, señores, cuando revisamos y tiramos de actas anteriores tenemos que volver a sacar de nuevo porque ustedes, los ruegos y las preguntas, la mayoría de las veces caen en papel mojado. Y aquí precisamente en este pleno le hicimos una cantidad de preguntas que muchas de ellas se habían formulado ya en plenos anteriores. Y la actitud en este caso, la que hizo el Partido Socialista, del señor alcalde de Asistente Alangulo, decía que se la trasladaría de nuevo al concejal delegado correspondiente. Y eso es lo que ocurre. Entonces, miren por dónde, por lo menos se ha generado el debate con estas propuestas que presenta el Partido Socialista de que se hable de la estación de autobuses y miren por dónde hemos llegado al acuerdo de que eso se va a arreglar. Se va a arreglar. Y la política la hacen ustedes, simplemente porque no les gusta que el Partido Socialista presente propuestas de mejora para el pueblo de Morón. Eso es lo que ocurre. Porque el mismo interés también se podrían haber tomado ustedes con el tema de la carretera del Aral. Y sin embargo, ustedes rechazan un proyecto tan importante como el que viene aquí. Lo rechazan ustedes. ¿Por qué no han tomado ustedes también eso con tanto cariño para Morón y tanto amor a Morón cuando estamos hablando precisamente de un proyecto que realmente viene a satisfacer las necesidades de los usuarios de esa vía? Y además la resuelve ampliamente. El mismo cariño deberían ustedes haber puesto y sin embargo, ¿pero por qué? Porque ustedes, eso es una propuesta que no es del Partido Popular. Eso viene de la Junta de Andalucía y ustedes quieren acercarlo político porque así lo dice el señor Arena. El señor Arena dice que caña a la Junta porque presuntamente está viendo ya muy cerca lo que es el sillón de la Junta de Andalucía. Antonio Ramírez, vamos terminando. Sí, bueno, voy a empezar por lo último porque, señor Ortiz, ustedes desde luego al Partido Socialista se le ha caído el argumento. Se le ha caído el argumento porque, claro, ellos dicen que es que el equipo de gobierno no le aprueba nada de lo que presenta el Partido Socialista. Se demostró claramente en el Pleno que no es así. Se demostró claramente porque de las dos mociones una se la aprobamos y otra no se la aprobamos porque se ve claramente en las mociones, señor Ortiz. Siento prácticamente lo mismo. No, 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 mire usted. Se ve claramente cuando se presentan mociones que son reales y mociones que lo que intentan es hacer política. Y la política la hacéis ustedes desde la oposición, sí, señor Ortiz. Cada vez que presentáis una moción que lo que va buscando es hablar de San Miguel, hablar de San Miguel, si es que San Miguel se lo dije en el Pleno, San Miguel estaba con los puntales allí y con los andamios todavía. Le pasaba como al teatro. Si es que los puntales de San Miguel parecía que estaban ya dentro del patrimonio. Pero que no estaba hablando de eso. Sí, señor Ortiz. De la Plaza de la Soledad. Lo que quería es que se sonara San Miguel. Mire, no, si es que la Plaza de la Soledad no está mal como usted lo plantea y no está mal. Y el señor Concejal de Cultura que estuvo incluso el día antes viéndola dijo que bueno que lo que había eran tres pintadas y bueno, pues sí, se pintará. En las escalinatas. Incluso en las escalinatas como usted dice la Basílica Paleocristiana se limpia que antes estaba totalmente abandonada ahora se está cuidando. Es decir, que se están haciendo actuaciones. Ahora lo que no tenemos una venda en los ojos y lo que no podemos decir a los vecinos de Morón que efectivamente la Estadio de la Toduce está bien. Mire, no, no está bien y la vamos a arreglar y somos conscientes. Lo que no se puede es engañar a los vecinos. Y somos conscientes de que no está bien por una serie de circunstancias que hay allí que se van a tomar las medidas oportunas para arreglarse. Señor Ortiz, pero mire, ya que prácticamente se me había olvidado lo de la cartera de Arajal pero ya que usted lo saca a mí me agrada que lo saque. Me agrada que lo saque. Porque es que si aquí decir que nosotros hacemos política cuando viene una delegada provincial precisamente a la sede de un partido político a presentar el proyecto eso es indignante, señor Ortiz. Eso es indignante. Y no solo está cabreado el ayuntamiento de Morón, está cabreado también el ayuntamiento de Arajal que creo que este señor Jesús pudo hacerle una entrevista al concejal de urbanismo de Arajal y estaba indignado. Mire usted, si es que nosotros le abrimos las puertas a esta señora para que venga a explicarlo aquí, ¿por qué viene a hacer política y viene a una sede de un partido? Y nosotros no es que estemos en desacuerdo con el proyecto y se lo vuelvo a repetir, eso es lo que ustedes habéis querido transmitir. Mire, que venga mañana y ponga encima de la mesa un proyecto de autovía, señor Ortiz, que venga y ponga un proyecto de autovía, verá cómo el que está aquí y el equipo de gobierno y el Partido Popular le aplauden, le aplauden al señor Griñán, al señor Chávez y al que haga falta. Le aplauden. Lo que pasa es que eso no es lo que Morón necesita y lo hemos dicho por activa y por pasiva y lo seguiremos diciendo porque aquí ya estamos hartos de migajas, estamos hartos de conformarnos con lo que nos dan y queremos ser un pueblo como de 30.000 habitantes como es Morón, como es Coria o como es La Rinconada que tiene su autovía y tiene su desarrollo en infraestructura para poder desarrollarse económicamente. Señor Ortiz, aquí nadie hace política. Verá, si mañana me pone encima de la mesa un proyecto que diga aquí está el desdoble de la autovía de la carretera Aral, yo, vamos, es que le aplaudo, es que no tengo ningún tipo de inconveniente como mañana si mañana vienen con el hospital comarcal. Exactamente igual. Ahora, cuando no estamos de acuerdo lo vamos a decir por activa y por pasiva porque ya estamos hartos de que los vecinos de Morón se tengan que callar y que tengan que conformarse con las migajas de la Junta, señor Ortiz, y no estamos de acuerdo y no estamos de acuerdo y vamos a seguir haciéndolo y vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar y eso no es hacer política, eso es reclamar lo que los vecinos de Morón y Morón quieren, lo que los vecinos de Morón y Morón quieren. Eso por un lado. Y bueno, contestarle un minutito al señor Álvarez. Para que podamos tener otra ronda. Mire, los intereses de los colegios va a ser complicado con lo que tenemos. Muy breve también. Por eso es el problema de la financiación local. Pregúntele usted a los alcaldes de Izquierda Unida de otros pueblos a ver si hablamos otra vez de la financiación local que estamos asumiendo competencias impropias y ¿sabes por qué se agotaría todo el dinero en mantenimiento de los espacios públicos? Porque este equipo de gobierno lo que ha hecho es hacer más espacios públicos y reactivarlo y privatizarlo y reactivarlo porque la huerta del hospital ahora hay que mantenerla. Estamos en la huerta del hospital que se asomen los vecinos a hacer lo que han hecho la huerta del hospital. La huerta del hospital hay que mantenerla. El teatro hay que mantenerlo. El parque de Canillas ahora hay que mantenerlo. Y todo eso de espacios públicos hay que mantenerlo. Por eso los ayuntamientos reclamamos más financiación. Mientras llega la financiación un minuto para cada partido. Como no había nada no se podía mantener. En lugar de coger fondos en condiciones lo que hacemos con los fondos lo que hacemos con el dinero que nos llega es lo que habéis hecho y todos los vecinos lo saben. Y que se asomen los vecinos a la huerta del hospital. Eran finalistas. ¿Pero finalistas para qué? ¿Para hacer el pozo nuevo? Zapatero firmó y dice los fondos que vayan a Morón para hacer el pozo nuevo. Eso dijo Zapatero. Zapatero dijo vamos a hacer unos fondos como hace un parche ¿de acuerdo? Vamos a hacer un parche para intentar solucionar no es que es muy triste ¿no? Entonces realmente el uso que habéis hecho de los dineros pues los ciudadanos lo tienen claro. Los ciudadanos lo tienen claro. Entonces usted me está diciendo que como no hay financiación como no hay dinero perdón como no hay dinero pues para mantener los colegios mejor no subimos los sueldos. En esa frase después resumimos. No hombre en esa frase está claro que el uso que estáis haciendo ¿de acuerdo? Pedro Ortiz Vamos a ver señor Ramírez con el tema de la carretera lo verdaderamente Alejandro es que ya no hay más tiempo con el tema de la carretera lo verdaderamente indignante y lo verdaderamente triste es que haya tenido que ser un partido político y no el ayuntamiento el que invitara a la delegada que viniera aquí a aplicar el proyecto de la carretera hubiera sido lógico que fuera el ayuntamiento el que realmente hubiese hecho eso pero además ustedes porque sabe lo que ocurre que es que ustedes no creen en esto ustedes están en contra de que se arregle esa carretera en esas condiciones están en contra de que se arregle esa carretera porque podíais haber organizado también algunos otros actos que no dependieran de la delegada por ejemplo para explicar a la ciudadanía mediante una convocatoria pública en qué consistía lo que habéis hecho en el Pozo Nuevo dónde venían esos dineros o lo que se ha hecho en la huerta del hospital siempre son los mismos menos más que no es solo el ayuntamiento de Morón menos más que ha salido el concejal de urbanismo de Aral y está en la misma situación que Morón mire usted no intente justificar lo injustificable que una delegada provincial venga a una sede de un partido político eso es injustificable cuando tiene dos ayuntamientos Aral y Morón para poderlo explicar pregúntele a los ciudadanos de Morón si están de acuerdo o no con la carretera con el adhesivo de la carretera pregúntele a los ciudadanos el problema es que los vecinos es que los vecinos de Morón no tienen encima de la mesa un proyecto de autovía que es el que nosotros queremos el problema es que no conocen dijiste parece que no conocen que se devolvieran tiene la palabra Antonio Ramírez es que tiene la palabra Antonio Ramírez para terminar yo creo que las posturas están claras únicamente desde aquí felicitar a todos los vecinos de Morón por estas navidades y que pasen una buena noche buena con toda la familia y un buen año 2011 que sea un poquito mejor que el 2010 ahí coincide con usted yo me sumo a esa ahí coincidimos todos coincidimos todos